Este es el mimiño, el mimiño de la cuadra, de la cuadra Lucero. Este es el mimiño, el mimiño de la cuadra, de la cuadra JM, el mimiño de la cuadra Lucero. Ahí está señores La pipiluña de la cuadra J.M. por el carril de La Habana Por el lado izquierdo El miniño de la cuadra Lucero Suerteamos que gane, que gane el mejor El maquete es un animal Que tulitas quieren cobrar El maquete es un animal Que tulitas quieren cobrar Porque adorna a las llamarcas El dinero que el dinero Gracias de la pipiluña La pipiluña por el carril de La Habana Por el lado izquierdo El miniño de la cuadra Lucero Suerteamos que gane, que gane el mejor J.M. por el carril de La Habana J.M. por el carril de La Habana J.M. por la cuadra Lucero Allí está señores, todos listos Suerte ambos, que gane el mejor La pipiluña por el carril de La Habana Por el lado izquierdo, el miniño fallaron las puertas la pifiluya ¿O es mi niño? Vamos a esperar, vamos a esperar La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el cuerpo Cerca de Serra Santa Pero andaba suelto el diablo ¡Vamos! ¡Vamos bailando, bola! ¡Joder, niño! ¡Joder, niño! ¡Joder, niño! ¡Joder! ¡Joder, niño! Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata ¡Qué jugada del destino! Un tipo grito en la calle ¡Ay, qué rechulas caderas! No se refería a la yegua Y eso sí son chingaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola ¿Cuál es herido de un brazo? El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Que Manuel Juárez adora ¡Gracias! ¡Gracias!